¿Qué tal chavales? Soy Chucky y os hago un nuevo vídeo de Plantas Contra Zombies Heroes Hoy, madre mía, la oferta de la Liga de Bronce no me interesa ahora mismo, chicos Y bueno, 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 volvemos con Plantas Contra Zombies, chicos Que ya os dije en el vídeo de los cambios del canal, si no los habéis visto, pues los dejo por aquí arriba Que no iba a dejar Clash Royale, digo Clash Royale Plantas Contra Zombies, obviamente es el contenido principal del canal, miradme el avatar, yo soy un zombie Entonces, pues nada, aquí vamos en Liga Plata, la verdad es que me quedé bastante jorobado Porque llegué a Liga 39 y no me quedé en Liga 40 y por eso ahora estamos en Liga 10 y no en Liga 20 Pero bueno, vamos a intentar llegar a Liga Taco otra vez esta temporada Definitiva lo veo difícil Soy un jugador de nivel medio, no soy malo como tal, pero soy medio Entonces, bueno, para que lo sepáis Y que tampoco le he hecho tantas horas a Plantas como para poder proponerme llegar a Legendarias Entonces, bueno, bueno, hoy vamos a jugar al... Aquí a las señoras partidas igualadas Que vamos a darle, vamos a darle con un mazo troll Pero antes me gustaría, pues decir que para ti hay algunas cosas, los lotes El zombidito neutrón por 250 gemas que me parece un timo bien grande, bien grande Que vale mil chispas Yo mira, ya tengo los cuatro, a mí se haga Miriam ni pa' qué, no sé ni pa' qué ¿Qué sería? Por 250 chispas, 250 gemas, no renta nada Y bueno, tenemos los sobres de Betazonarina y Gigantacus Estoy, pero tentado, tentado, muchísimo tentado Os lo digo en serio Lo veo como una tentación comprarme a Gigantacus a ver si me sale de una maldita vez Pero es que aquí ya estoy ahorrando para el set 3 Porque quiero hacer un... un opening masivo Entonces, bueno, yo eso os lo digo Un poco, pues, comentarios de Yoki hablando, ¿sabéis? Y bueno, vamos a ir directos a las partidas con este mazo troll Que como lo podéis ver aquí Pues tiene un mazo con un montón de cartas Como voy a conocer los mazos troll Yo la verdad es que nunca he traído al canal un mazo troll Por eso me ha apetecido traerlo hoy Y bueno, tenemos corta césped, tenemos shamrock Tenemos... entre los mazos y los shamrocks Podemos destruir a cualquier zombie que se nos dé la gana Luego tenemos aquí una petaseta, por si acaso Tenemos aquí las apisionaflores Tenemos globos Tenemos esto, pues, un poco para adelantar los soles Tenemos taquitos que hace falta curar Y bueno, hay un poco lo que podéis estar viendo Y tenemos estas cartas de condición de victoria Sobre todo estas tres Y bueno, luego tenemos también a Longo Que nos puede venir bastante bien Esos cuatro de daño que mete Entonces vamos a ir directamente a la partida Nada por hablar rápido ahora mismo Disculpad un poquito Vamos a ir directamente a la partida Nosotros va contra Liga 14 También proviene de Liga Diamante La verdad es que me gusta la insignia que hemos tenido esta temporada La verdad, me parece divertida Vamos a quitar este Apisionaflor Nos dan algo aún peor que el Apisionaflor Y los mazos los vamos a dejar así La verdad, de momento no veo la necesidad de cambiar los mazos Porque la verdad Es una buena carta para empezar Muy bien, turno zombie No me he jugado nada La verdad, no me vendría nada bien Pasa el turno y ya está Y todos felices Si quieres, pues incluso Puedes llegar a robarme las cartas Si te diese por ahí Usas la telepatía y robas cartas La verdad, sería interesante Y bueno, ahí me ponen esta cosa Ahora el desoyenador es una cosa Palabras, palabras de... La verdad, fui mados Fui mados Muy bien, chicos Buen nombre para este hombre Fui mados Ahora puede jugar criocerebro Puede jugar, yo que sé Hacer ataque extra Yo que sé, la verdad Y también... Ah, mira La telepatía Lo que ya os había dicho Madre mía Esta cosa asquerosa Lo siento, chicos Salgan cosas asquerosas ahí Y la verdad Me está resultando Algo bastante malo Eso de que... Vamos a poner este mazo Que solamente se carga El 1 en contador de bloqueo No lo veo nada normal Y también os quiero decir Que, hombre Tampoco soy el maldito amo Ni tengo muchísimas cartas Como para hacer los mazos Todos los mazos perfectos Pero bueno Vamos a intentar Y a ver qué sale Que hemos dado Se diga plata No vamos a perder Con estrellitas Así que genial Muy bien Ahora tenemos la carnívora Como un buen counter Para... Ya perfecto Para eso Para esa cosa Como ya la llamamos antes Muy bien Te lo comes ahí Con patatitas Y vamos a ver A ver si hacemos Estos dos de daño Y super cereros 2 Es verdad que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas Bueno, en lugar De las mismas Pensé que tenía más Daba la impresión De que tenía más Y bueno Nos seguimos Con mucha tranquilidad Vale Nos juega aquí Un deshoyenador Ya se ha gastado 3 de sus 4 deshoyenadores Y nosotros pues nada Vamos a hacer un taquito aquí El mazo lo podemos emplear Si nos pone un competidor Un tipo de estos O algo así Y ya está De momento No me ha jugado Trucos Así que no creo Que sea mazo de bromistas Desde luego Al menos solamente He visto deshoyenadores Si no me equivoco Nada más Si nada más Entonces vale Vamos a ver Quizá nos puede jugar Multiplicación por 3 Quizá nos puede jugar Algún entorno Quien sabe Solo el tiempo Y este Y este zombie Nos lo dirán Vale El ataque extra La verdad era Era previsible Si tienes el ataque extra Más ataques de extra Tiene este Este compañero Ganas de De Marcarlos Hay un montón de daño Todavía tenemos taquitos Y tenemos también Mecánica que chupa Así que de momento Tampoco vamos muy mal ¿Veis chicos? Ya os lo había dicho Este es Por favor Por favor Que no sea el Ah no Me la rebotes Ah bueno Me viene bien Que me la rebote La verdad Lo malo por los soles Pero lo bueno por Por ya sabéis Porque voy a poder Otra vez Reutilizar la acción Y eso la verdad Se agradece Por el mundo Vale una nube Yo que sé La vamos a poder Vamos a crear En esta línea ¿Por qué no? Amar cartas Nos viene mal Mira que tal Mira que tal Mecánica ketchup Ahora por si eso Vamos a esperar A que nos juegue Si nos juega Hay un montón de zombies Una buena horda De zombies La mecánica ketchup Puede ser una gran opción Para curarnos la vida Y luego jugamos este mazo Y lo matamos aquí A zombitito Residuo toxiquito Que está muy loquito ¿Sabéis? Con su barril Por ahí Muy bien No me gusta Que me pongas lápida Ahora cuando no tengo Cuando no tengo No tengo No tengo piedras Pero bueno A ver Cuando lo comemos Me va a salir una carta Ah pues nada Antihéroe 4 Que Que mala Esa Que mala Que disgusto Por favor Un zombie Obtiene más uno Va a mover la línea 1 Y 7 de daño Que nos vamos a comer Patatas fritas Vale Perfecto Nos sale justo este Que es el que quería Y no me voy a quejar En absolutamente de nada Yo no puedo robar más cartas Estoy a full Y bueno Vamos a ver Como desarrollamos esto Si me pones Más letales Yo que soy un pirata Pues te puedo jugar La petaseta Y si no Ya veremos Que te jugamos Mira tú Genial chicos Genial La verdad Estupendo Impresionante Vale Vamos a ver Vamos a curarnos Aquí un poquito Ahí va Ah no Pero bueno Y ahora la petaseta Que es que hay que jugarla Y va a morir aquí Nuestro pobre Ketchup Pero preferimos Curarnos un poquito Yo creo que Es preferible Curarse más Aquí vive el ketchup Vamos Yo al menos Es lo que habría hecho No sé vosotros Bueno Todavía tenemos El blindaje de escudo Lo cual Es un super poder Que me parece Un héroe Bastante idóneo Para jugar Esto Porque como veis Tiene un control Muy bueno De la situación Oh Voy a llorar Chicos Voy a llorar Vale Vamos a jugar Rápidamente Mira Casi que juego La corta césped Os digo por qué Y es que los mazos No pueden venir bien Para plantas acuáticas Y en cambio Los corta césped no Y ya para el caso Tenemos otro corta césped Entonces vamos Con completa tranquilidad Ahora mismo El rival Creo que tiene No sé si tiene en cuenta Que esto es un mazo troll Y ahora me sale El comer la vida Con tranquilidad Como veis Ahora perfectamente El mazo No nos viene de lujo Muy bien Y no nos vamos a comer Aquí a este hombre Y así Empezamos a hacer ya daño Y cuando salgan Los aguacates O porción de alma O cornucopia Vamos a tener la partida Ya en nuestra buena manita Nos rebotan La planta La verdad Me estáis ayudando Haciendo Rebotándome Aquí al Al hongo Lo único que hace ¿Veis? Ahora yo Lo que voy a hacer Es matar A la gallina Así rica Hermosa Y de paso Como un taco A ver Muy bien Dan globos Y oye Los globos La verdad Me gustan Me gustan Bastante También nos ayudan Con Con las plantas Muy bien Muy bien Cuatro Y ya está Cato Hace nosotros A trece Ya tenemos la partida Casi Casi ganada Un sol más Que nos da El señor Hongo Me parece Una campa de evento Bastante buena Ya considero Terbian Pero esperemos A ver Quien tiene Esa carta El señor Fuimados Y vamos a comer Lo que debería ser La lápida Que justo Trata de ser Un Tominito Y bueno Vamos a moverlo No vaya a ser Que nos toque Algo importante Como ves Podría ser Esta buena Mata Interesante Chicos La verdad Muy bien Antes tenía Más en el mazo Más de estas Lo que nos he reemplazado Por Por un Entorno de solar Que nos podría Venir muy bien Un cubano Ya dado Estas alturas El entorno solar No nos ayudaría en nada Sino para bloquear Los Los entornos De los rivales Que nunca viene mal Eso Los entornos La verdad Condicionan a veces Las partidas Chicos A veces Las condiciones Oh Madre Esto Y nos retiramos Del tema Puede tener Foda Puede tener Letal O puede tener El ataque Extra Si fuera El letal Si fuera El ataque Extra Se le Quitaría Automáticamente Si puse La poda Mataría Perfectamente A la A la porción De alma Que es lo que haría Todo el mundo Y si toca Letal Pues hombre Allá Si se la guarda O no Para robar Carta Está ya Temblando Super cerebro Es lo que tiene Chicos Cuando luchas Contra un mazo Troll Y vas perdiendo La verdad Es que Uno Se cabrea Muchísimo Muy bien A ver Fumados Señorito Nos vas a dar ya la partida Porque la verdad Es que no tengo muchas ganas De que nos juegue una mala pasada Aquí en internet Esperando al rival Y parece que sí Chicos Esta gente es un poco detestable Aquellos que Se van de la partida ¿Sabes? Yo nunca hago eso Simplemente me rindo Para no perder más tiempo Y ya está Muy bien Gracias a Dios ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para nuestro contador De gemas Vamos a jugar otra partida Más Dado que bueno Como va a haber un contenido Un poquito más variado Del canal Pues vamos a jugar Ahora Una partida más Yo creo que solo una más Pero quién sabe Quizás dos Si se da rápida La partida Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver el start Vamos a ver el start Me gusta el start Me gusta el start Porción de alma La mantengo Por si acaso Dado que sigamos Al turno 7 Podemos ir bastante bien Si el hombre No tiene La ciencia aeronáutica Muy bien Absolutamente nada Pasamos el turno También tenemos al Tormento cerebral También es un héroe Muy bien A mí le gusta Ese tipo de jugar Muy bien Nos saca Nos saca cartas Para ganar Respecto a las cartas La verdad No me gusta No me gusta eso ¿Qué puede ser eso? Puede ser Que sea un ingeniero Que me vendría muy bien Ah no Pues que lo sé Se lo va a hacer al héroe Yo es lo que haría Hacérselo al héroe Así de paso Vamos activando el bloqueo Bueno Aquí el rival No ha hecho mucho caso A mi Mi recomendación Se lo ha hecho a él Que realmente es inevitable Lo es Más que inevitable Muy bien Señor Von Bullen Parece Alemán Creo que sí Muy bien Tenemos aquí Al Epekaon Le Pekaon Vamos a dejar Que nos haga daño Ahora mismo No me interesa Más guardar Los mazos Y bueno Se va a convertir En otro zon Eso ya no De tanta gracia Bueno muy bien Impresionante Impresionante en este juego Impresionante Vale Barajar más joyas De oro Muy bien Y de momento Nos vamos a quedar así A ver que tal Es preferible Que se quede sin cartas El El Muy bien Va a jugar aquí Más retornos Lo que os digo Que no Me gusta mucho Los retornos Muy bien Ahora ya tenemos aquí Que nos vendría muy bien Dado que Tormenta cerebral Suele usar bastantes lápidas Y el hecho de no saber que tienen Pues es una incertidumbre Que no nos gusta nada Muy bien Juega Me parece genial Que juegues ahí La ciencia aeronáutica Excelente Porque así Tenemos Más posibilidades De que porción de alma No pete Ahora obvio Que no lo voy a jugar Vale Nos da aún más Esperemos que no haya Lunas malvadas tampoco No me gusta Ey Keep 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 P Uy Eso no me gusta No me gusta eso No me gusta No me gusta Pulpo zombie No me digas Que se le ha dado el eureka Ahora no lo puedo ver Pero creo que sí O no No creo que ahora no lo voy a ver Porque está rebotado Pero en serio tío El eureka llega y te da eso Te da un pulpo zombie No me hace gracia No me hace gracia Ahora ya podría jugarme El pulpo zombie Por Y es lo que va a hacer Es que claro Me lo quiero jugar en esa línea Porque Sabe perfectamente Que Después le van Para El zombote Y después el bromista Pero se nos está volviendo Un poco inevitable Esta situación No me gusta tanto Esta partida Y el rival Está jugando bien La verdad Es que vamos a estar Constantemente Recurriendo al pulpo zombie Vale Bien Bueno Está bien Está correcto Vale Ahora te quedas a uno Gana tres Tío gana tres Que asco Que asqueroso Muy bien Con esto Perdería dos dos Y se quedaría con un seis seis Pero aún así no moriría Es que no moriría Es que no moriría Bien Y tú no vas a sufrir daño Y es que ya me Ya Ya Me he sentido Piso una flor En toda hora Vale Y bueno Por aquí vamos a ir Haciendo un poco de daño Ah no 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 Bueno Vamos a activar el bloqueo Lo que digo Es que le va a dar El zombote Mil después Y no me No me No me hace gracia Ah pues bueno Ya Ya Nos ahorra aquí Las Las prisas Y luego va un bromista Pero bueno Después del bromista Ya no tiene nada Igual la verdad Yo creo que ha hecho mal Creo que ha hecho mal Este hombre Ha hecho mal Ha hecho mal Porque ahora mismo Va a ser un zombote mil Pero ya Ya no Ya no hay Ya no hay pulpo Ya no hay pulpo Y al menos Ya nos hemos quitado Un problema de encima Que es el de este pulpo Bien 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 Que nos queda esto Ostras Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Bien Bueno con esto aquí Y esto aquí Con 5 de daño Por favor No tengas más ciencias Aeronáticas Que ya te has gastado 2 Y la verdad No Me digas No me digas En serio Tienes otra Muy mal Muy mal No me gusta Que piense así Vale Ahora va a ser Hacer su bromista Tenemos ahora esto Ojalá Ojalá lo salvemos Si lo salvamos La verdad Es que Estaría muy interesante Además que Esperemos que no haya otro Vale No hay otro bromista Perfecto Gracias Luego vemos esto aquí Muy bien Ahora tú Vas a petar Y ahora Me voy a curar Yo un poquito Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Genial Estupendo Chicos Ahora vamos a ver Que tiene este hombre Ya La última ciencia aeronáutica Ya sería Un poco Me he quedado Me he quedado de piedra Chicos Me he quedado de piedra Vale También iba con un control Sí Venga Venga Un poquito Un poquito Ahí muy rico Ahí daño de Diana Esto se llama petada Y además Lo peor de todo Es que no me lo vea Bueno Esta la perdemos Obviamente Que la perdemos Vaya que la perdemos Y bueno A veces se van A veces se pierde Y que El Los tombisteins Pues Es lo que tiene Entonces bueno Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Dale like Si os ha gustado Suscribiros para más Nos vemos La próxima Chao